Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos noticia confirmada y es el hecho de que Brony James se va a presentar al próximo draft Esto era algo que bueno, estaba un poco en el aire, no sabíamos bien que era lo que iba a pasar al fin y al cabo Pero es una situación que evidentemente tiene distintas ramificaciones, porque claramente alguno me dirá Bueno, pero que se presente o no se presente Brony James capaz que no es para tanto, no es tan buen jugador Brony James al fin y al cabo Y podemos medio estar de acuerdo capaz un poquito en eso ¿Es un correcto jugador Brony James? ¿Puede ser un correcto jugador de rol en la NBA? Quizás El tema es que claro, esto está muy ligado directamente a lo que pasa con LeBron James Un LeBron James que hace un par de días le preguntaron sobre su futuro y él dijo bueno, no creo que vaya a jugar mucho más Lo que se rumora es que jugaría un año más o quizás dos, pero claramente está muy emparentado con lo que pasa con Brony Porque claramente el objetivo de LeBron era jugar con Brony en algún momento No sé si ese objetivo se sigue dando porque LeBron no ha hablado mucho al respecto últimamente Pero la realidad es que estamos todos mirando a ver ahora a partir de esto qué pasa con Brony Y a partir de esto además qué pasa con LeBron Así que vamos a hablar un poquito de toda esta situación, por qué se presenta el draft Brony Qué es lo que podemos esperar, qué es lo que va a hacer LeBron Vamos a hablar de todo esto no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda De verdad un montonazo, hay dos artículos, informaciones que van medio por el mismo lado Pero son de especialistas realmente muy importantes del mundo de la NBA y específicamente del draft Por ejemplo en ESPN el artículo es de Jonathan Giboney que es un insider espectacular en lo que al draft se refiere Y en The Athletic tenemos justamente a Sam Bessin junto con Jam Charaña y Andre Hebb Que también son insiders muy buenos del draft en este caso Jam se lo conocemos todos, es un insider general de la NBA La información en primer lugar igualmente la dio Wok, también importante aclarar esto Pero bueno, Brony como dice por aquí Se presentará el draft de 2024 ¿Qué sigue entonces para Brony? Bueno, Brony en Instagram el viernes probará la sagua del draft de la NBA Anunció y bueno, además ingresará el portal de transferencias de la NCAA Esto del portal de transferencias lo supimos hace un par de días De eso ya se supo que iba a estar ahí en ese portal Digamos como para poder cambiar de equipo eventualmente Pero no sabíamos que iba a ser respecto al draft Bueno, se va a igualmente presentar al draft Va a hacer las dos cosas Puede hacer las dos cosas porque si no le convence ninguna propuesta del draft Ni ningún equipo lo selecciona Igualmente va a volver al básquet colegial Y ahí estará en el portal de transferencias y evaluará las opciones La medida, dice por aquí No fue una sorpresa para los equipos de la NBA Especialmente después que entraron el jefe de USC Enfield se fuera para entrenar a SMU James era uno de los cientos de jugadores que entrarán en el mismo movimiento en primavera Hay un montón de jugadores que se presentan al medio del draft Como para tantear, a ver qué onda A ver si algún equipo lo quiere o qué pasa Y bueno, si nadie lo quiere, evidentemente volverá al básquet colegial No es el primero Brony que lo hace Todos lo hacen, lo dicho En el caso de Brony es especial Porque estamos todos mirando a Lebron James El episodio de paro cardíaco de James en julio Que requirió un procedimiento para tratar un defecto cardíaco Y lo dejó fuera durante 5 meses No solo descarriló la temporada Sino que también creó varios obstáculos Para que los equipos NBA lo evaluaran de manera significativa Está claro Primero deberá recibir autorización del panel de aptitud para jugar en la NBA Para participar en entrenamientos previa al draft y al NBA combined Un proceso que podría llevar meses Según lo que hemos visto en jugadores como Jared Butler y Kayonte Johnson Quienes tenían problemas cardíacos igualmente graves Se le pedirá que se someta a una serie de pruebas En el caso de que sea invitado Y es posible que no pueda participar en ejercicios y prácticas Dependiendo de cuánto tiempo lleva el panel emitir un juicio sobre su condición Habrá que ver qué pasa con todo esto Hay que seguir esto igualmente muy de cerca Después del regreso de James a la cancha en diciembre No tuvo una temporada de primer año muy productiva En parte debido a que se perdió 5 meses de prácticas y juegos debido a la condición Promedió solo 4 en 8 puntos 2 con 8 rebotes 2 con 1 asistencias En 19 minutos por partido Que tampoco está tan mal la verdad Solo por mérito es difícil justificar su inclusión Igualmente en el último draft de ESPN 2024 El mock draft digamos que hicieron O en el ranking top 100 Tanto por juego como por incertidumbre Con su estatus médico Evidentemente James era un prospecto muy respetado A la serie de escuelas secundarias Importante eso también Por supuesto Bronny era un jugador que era realmente respetado Era realmente respetado Se suponía que iba a andar En los lugares bastante Se suponía que podía ser un pick No top 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 Pero un pick 20 25 Podía haberlo sido O capaz que si hubiera hecho un buen año Capaz que hasta podía haber sido un pick top 15 Y todo Porque es buen jugador La verdad no es tan malo No es espectacular Pero no es tan malo Pero claramente Claramente Ha bajado mucho Bueno miren Acá dice que estaba listado Como el recluta 20 En ESPN Según decían Su juego Desigual esta temporada Combinado con su salud Frenó las proyecciones Ya que la mayoría de los equipos de NBA Con los que hablamos de la temporada Dijeron que esperaban que regresara A la universidad Para una temporada adicional James mostró también Un gran potencial defensivo Pero no disparó bien Ese es un tema A tener muy en cuenta Y no fue lo suficiente El segmento asertivo Ofensivamente como anotador O creador de juego Y hubiese hecho una temporada Decepcionante Terminando con un récord De 15-18 Y terminando en noveno lugar En el pack 12 La verdad que la situación No fue la mejor El equipo tampoco acompañaba O sea absolutamente todo Lo que podía salir mal Para Bronny Salió mal James fue acertado En la situación titular Luego la elección De Isaiah Collier En enero Pero no aumentó Su productividad Ni su agresividad Un estancamiento Probablemente requerirá Que regrese a universidad Por otra temporada Para garantizar la selección En el draft James tiene la capacidad De retirar su nombre Del draft este año Esto es importante ¿No? Así como un draft adicional Antes de volverse elegible Automáticamente La tercera vez Que ingrese su nombre En el draft Tienes hasta 3 oportunidades Según las reglas NBA Lo que le brinda Flexibilidad significativa Para seguir adelante Con solo 19 años Tiene un potencial significativo Como creador de juego Y como anotador Y hasta entonces Permanecerá en un grupo De cientos de jugadores jóvenes Que tienen trabajo Para demostrar a los equipos NBA Que pueden ayudar A un equipo A ganar partidos Pero lo que comentan En este caso James y Sam Vecin Es un poquito más interesante Dice Bronny James Hijo de la superestrella Lebron ingresará Al draft de la NBA 2024 Manteniendo la elegibilidad Universitaria Anunciado en una publicación En Instagram El viernes El base de 19 años Que jugó su primera temporada De New DC También ingresará Al portal de transferencias Para tener flexibilidad Como decía anteriormente Mientras se entrena Para equipo NBA Antes de tomar una decisión final Basada en la evaluación De los equipos El draft es la prioridad De Bronny Si el irispo El director ejecutivo de Clutch Se siente incómodos Con su posición Dijeron fuentes cercanas A Bronny Esto es importante Porque esto no lo comentaba En el artículo anterior Más enfocado A lo que es Bronny A lo que es el draft Es un artículo más Digamos de Draft general Y no tanto Artículo de insider Si se quiere Pero esto es importante El draft Es la prioridad Y esto es importante Y a tener en cuenta Dicho esto No va a ser tan prioridad Si Bronny finalmente Es elegido Con un pick No sé 58 Pongamos por caso Si a Bronny No lo elige nada Además ahora sabemos Que es en dos días Entonces puede Llegar eso A mover un poquito La situación Si Bronny es elegido O si los equipos Que están interesados En Bronny Lo están Con un pick 58 57 Algo así Me parece Me parece que Bronny Va a volver a la universidad Que no le interesa Mucho eso Ahora Si hay algún equipo Con un pick De primera ronda Que esté dispuesto A llevarse a Bronny Bueno La verdad que ahí Es otra cosa Si el equipo Hace ilusión El equipo que se lo lleva Que yo creo que lo ideal Sería que el equipo Que se lo lleva Sea o Lakers En un caso Que para bueno Si LeBron quiere jugar con él Lakers Evidentemente es un equipo Que podría llegar a ser una opción O algún equipo Que le brinde posibilidades ¿No? Algún equipo tipo No sé Charlotte Tipo no sé Detroit Tipo Washington Una cosa así Bueno Algún equipo de esos Podría ser Incluso con alguna segunda ronda Si le dan un contrato Medio estándar Digamos Si le dan un contrato De cuatro años garantizado O algo así Que ahora se puede Con él los picks De segunda ronda Bueno Si le dan algo así A alguno de los equipos Que tenga un pick 32 33 Algo así Podría ser una opción También La decisión de Bronny De buscar el draft Y el portal de transferencias Simultáneamente Concluye una temporada Dio así que comenzó Con un grave problema de salud Terminó con un notable Regreso a la cancha En un rol de banco Durante un entrenamiento En julio Bronny colapsó Bueno eso ya Evidentemente lo que todos sabemos Cuatro meses después Los médicos le permitieron Volver a jugar Hizo su debut Bla 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 Ha tenido un año Con algunos altibajos Pero todo ello Contribuyó a mi crecimiento Como hombre Estudiante y atleta Escribió Bronny En su anuncio El viernes Bronny Una escolta de 6 pies 4 pulgadas Y 210 libras No fue incluido en el simulacro De draft más reciente De Athletic Ni Athletic Ni Spien Ni nadie Lo pone a Bronny En general Como un jugador Digamos que vaya a ser Elegido en En una situación Muy top Digamos La pregunta sobre el futuro De Bronny Aumentaron después De que su entrenador Andy Einfes Se fue para ocupar La vacante de SMU El lunes El martes Lebron dijo que Bronny Tenía algunas decisiones Difíciles de tomar Eso fue cuando habló Lebron respecto a Bronny Hablando un poquito De esta situación Al final del día Bronny es su propio hombre Dijo Lebron Después de la victoria De Lakers Sobre Raptors En Toronto Cuando se le preguntó Por Bronny Y el portal de transferencias Porque este era un rumor Que surgía en esas horas Y se le preguntó A Lebron al respecto Y Lebron no quiso contestar mucho Pero dijo que Era la decisión de Bronny Y lo que hiciera Bronny estaba bien Tiene que tomar Algunas decisiones difíciles Y cuando esté listo Para tomarlas Nos lo hará saber a todos Pero como su familia Vamos a apoyar Todo lo que haga Lebron de 39 años Ha expresado repetidamente Su deseo de jugar En la NBA Con su hijo Antes de que termine Su carrera Dice Mi último año Lo jugaré con mi hijo Dijo James Ad Athletic En febrero de 2022 Donde quiera Que esté Bronny Ahí estaré yo Haría lo que fuera necesario Para jugar con mi hijo Durante un año En ese momento No se trata de dinero Dijo Lebron James Allá por febrero de 2022 Pasó tiempo O sea Pasaron dos años De eso Parece que fue ayer La verdad Me lo acuerdo Patente O sea Fue un sábado Día Previo Al Al juego De las estrellas Y eso quedó retumbando Evidentemente En la NBA Lebron no ha hecho saber Ninguna diferencia Al respecto O sea No ha dicho Bueno Eso que dije allá Por febrero de 2022 Bueno No Se cancela No lo ha dicho Por lo que uno pensaría Que sigue siendo Es el plan de Lebron O la idea de Lebron El mayor De los James Tiene una opción De jugador De 51,4 millones Es decir Lebron con los Lakers La próxima temporada Que puede rechazar La temporada baja Para convertirse En agente libre El domingo pasado Como yo le decía Habló sobre Su propio futuro Y dijo Que no está seguro De cuándo se retirará Pero que se acerca pronto El retiro Dice No mucho Dijo James Cuando se le preguntó Durante cuánto tiempo Planea seguir jugando En la NBA No muy largo Estoy al otro lado Obviamente de la colina No voy a jugar Otros 21 años Está claro Pero no mucho tiempo No sé cuándo Desarraba esa puerta Y cuándo Me jubilaré Pero no me queda mucho tiempo Decía Lebron evidentemente En términos de juego Brony Hay mucho entusiasmarse Incluso si no necesariamente Un prospecto de primera ronda Que algunos esperaban James es un fantástico Juego Es un jugador defensivo Lucha en el punto de ataque Y tiene atleticismo Y longitud Para enfrentarse a la mayoría De guardias de manera disruptiva Tiene muchas buenas manos Y es lo suficientemente fuerte Como para cortar En seco los ataques A los defensores Es un defensor de equipo agudo Con un gran sentido de juego A mí me hace acordar mucho A Dylan Brooks Lo he dicho muchas veces Para mí Brony se parece un poquito A Dylan Brooks Y es un tipo de jugador Que la verdad No va a ser una gran estrella Pero puede ser un jugador De rol Bastante interesante Más allá de eso Mostró una mejora Como tirado en el perímetro El año pasado En la escuela secundaria Parecía confiado Al tomarlos en UFC Más allá de que Evidentemente La temporada colegial No tiró bien Lo cual fue un problema Pero creo que su verdadero talento Para disparar Probablemente sea un poco mejor Que eso Sí Nunca fue un gran tirador Brony Pero es mejor tirador Que un 27% Puede ser un jugador Que tire tranquilamente 35-36% de triple Y no estaría nada mal La idea aquí Es un base 3D Que juegue duro Haga pequeñas cosas Lidere fuga De rebotes defensivos Llene líneas de transición Y ataque el aro Cuando tenga la oportunidad También es un buen Tomador de decisiones Y un buen pasador Pero incluso el año próximo Esperaría que fuera más Un jugador de rol Que una estrella Si permaneciera Incluso en la universidad Y pasara al alto nivel No es un manejador De balón de alto nivel Lo cual es un problema A lo que refiere a crear ofensivas O no necesita tiempo Para desarrollar esa parte De su juego Dado que mide 6 pies 3 pulgadas Luchó por conseguir Algunos toques a la pintura En media cancha este año Y aún es un gran tirador Comentan San Vecín Y van La verdad es que sí Esa es la situación ¿Qué pasa si Brony regresa a la escuela? Es lo que preguntan Aquí hay debilidades reales Que pueden impactar en valor Sesto ganador y fuentes De todo el espectro de Brony Sesto universitario En media elogian El comportamiento de Brony Frente a su inmensa fama Tiene una posibilidad real De ser un jugador valioso A nivel universitario Apostaría a que será un jugador Plus el año que viene Si se le sitúa En un contexto adecuado Y con creadores de tiros dinámicos A su lado Debido al episodio cardíaco Tuvo la temporada baja Problemas para entrenar Evidentemente no pudo hacer nada Entonces es evidente Que no fue la mejor De las situaciones La que se tuvo que enfrentar No tuvo oportunidad De tener un verano real Para mejorar Tal vez ahora sí Tenga el verano libre Para trabajar en su juego Y dar un salto Las herramientas deportivas Están ahí Pero llevará tiempos El objetivo de ser Un jugador de NBA Decía Samblesin en este caso Y a partir de esto Hay que ver Que pasa con Brony Como les digo La situación es la siguiente Como comentábamos anteriormente Brony va a entrar al draft Pero no hace falta Que esté en la noche del draft O sea No hace falta Los jugadores cuando entran al draft Ya más o menos saben Que es lo que va a pasar Cuando entra cualquiera al draft Ya sabe O sea Alexar ya sabe Por ejemplo El próximo año Que va a ser un jugador Medio que top 3 O sea Ya debe haber hablado Su representante Con algunos equipos Y por ahí Se nota que hay un interés Entonces si no elige uno Elige a otro Elige a otro El tema Ahora mismo Evidentemente Para el caso de Brony Es ver si hay algún equipo Que a Brony le interese Y que haya opción De que Brony juegue Justamente para ese equipo Esa es la cuestión Esa es la situación Y en este caso Lo que hay que ver Lo que hay que ver aquí Es básicamente Quienes tienen picks Como para elegirlo Esta es la situación Un equipo No sé De los que está por acá Con alguno de estos picks Un poquito más atrasados Al fin y al cabo Pero el problema es Quién La pregunta es Quién Los Knicks Los Knicks Podrían ser una opción Knicks tiene el pick de Dallas Y el pick de Dallas Knicks Estaría dispuesto a Tirar Entre muchas comillas Bueno no es tirar Porque Brony puede ser Un buen jugador de rol A futuro Pero de por ahí Elegir a un jugador Que por ahí todavía Está un poquito verde Como para ver Si tentás un poco A Lebron A futuro cercano Y ver qué pasa Esa puede ser una opción Podría ser No me sorprendería tanto Podría ser perfectamente ¿No? No es tan loco Al fin y al cabo No sé No sé que otro equipo No se me ocurre tanto La verdad Que pueda llegar a querer Tentar a Lebron Y como para bueno Hacer eso Porque después Hay equipos como Washington o Utah Que uno podría decir Bueno le vendría bien a Brony Llegar a Washington o Utah Y sí La verdad que no le vendría mal Pero al mismo tiempo Uno piensa ¿No? La verdad que Washington y Utah Sí necesitan talento joven Entonces Si Brony no llega a salir bien Del todo Y capaz que Lebron No quiere jugar igualmente Para tu equipo Y es complicado La otra situación es Lakers ¿No? Evidentemente que Lakers Está por ahí en la vuelta también Lakers va a tener Váyanos a saber qué pick Porque New Orleans Tiene derecho a swap Por ese pick Entonces Lakers Habrá que ver Cómo termina la temporada ¿No? Para ver qué pick Tiene Lakers A día de hoy Lakers tendría Si New Orleans Decide aceptar ese derecho Que probablemente no A día de hoy Probablemente no Probablemente New Orleans Se la juegue Al año que viene A ver si a Lakers Le va peor todavía Lakers hoy tendría Un pick o 14 O 19 Uno de esos dos Entonces ¿Será? ¿Se dará esa situación? ¿Quién sabe? ¿No? Habrá que ver Qué termina pasando Pero podría ser Lakers también Otro de los equipos Que andan por ahí en la vuelta Ya después habría que ver Segunda ronda A ver si Bronny Está dispuesto A ver qué equipos Tienen por allí Que en segunda ronda Evidentemente Vamos a tener una vez más Equipos como Washington, Charlotte Detroit, San Antonio No me acuerdo Si tiene segunda ronda También Todo eso habría que verlo ¿No? Todo eso evidentemente Habría que ver acá Miren por ejemplo Toronto tenía un pick 31 Utah 32 Utah con este pick Bueno Utah tiene un pick 27 Un pick 27 Y un pick 32 ¿Podría ser Utah Por ahí? ¿Podría ser Utah? Es una opción San Antonio Que tiene un pick 33 En este caso San Antonio podría ser ¿Podría ser San Antonio Con el pick 33 Que se lo lleve Y tratar de meter A Lebron ahí? Sería una barbaridad Realmente Si Lakers No termina quedándose Con Lebron La próxima temporada Si Lebron decide irse Digamos Y San Antonio Mete a Lebron Con Wemby Con Basel Con Sojan Sería una barbaridad Metiendo algún base bueno Ahí vas por Trajan Con todo Y paso como para salir campeón Portland podría ser Otro equipo interesante Capaz ¿Por qué no? No sé Milwaukee con esta segunda ronda Podría ser Indiana Minnesota New York también tiene un pick 38 Podría también ir por ahí Que se yo No sé Habrá que ver Que termina pasando ¿No? Pero evidentemente Muy evidentemente Hay un montón de equipos Que van a Ver ahí Que pasa Pero evidentemente También lo mejor Para Bronny Sería volver Claramente lo mejor Para Bronny Sería volver Hay un artículo De Blecher Report Que habla De los principales lugares potenciales Para Bronny James justamente Dice en un caso Bueno Donde quiera que juegue Lebron Si Esa es una opción Evidentemente Donde le guste a Lebron ir La verdad Bronny podría ser Una opción por allí también Miami Heat Podría ser Pero Miami No sé si tiene pick Miami tiene algún pick Miami tiene pick 16 Bueno Como para tantear a Lebron Para un last dance Ahí en Miami Podría ser No lo sé Después Miami Tiene un pick 43 Yo lo que no creo Es que Bronny quiera hacer Un pick de segunda Ronda muy alto Sobre todo Por una cuestión De ego Y por una cuestión De ego Y además de No sé cómo decirlo Pero de vergüenza Quizás Es todo Es toda una cuestión Ser hijo de Lebron Evidentemente No debe ser fácil Y Lebron Le ha puesto Un poquito de presión Lebron ha hablado Mucho de Bronny Demasiado para mi gusto Y hay un poquito De presión Y capaz que decir Bueno No tengo ganas De ser un pick 48 Porque ya de por sí Está complicada la cosa Y si encima Soy un pick tan alto O sea es como que Como que No sé La gente es mala Y le van a hacer bullying Quién sabe Evidentemente que Es complicado Todo Y capaz que por ahí Por ese lado Bronny dice Bueno Prefiero tirar un anito más Y que alguien me elija En todo caso En primera ronda A ver si el año que viene Tengo un poco más de suerte Lo que sea Para mí Más o menos hasta acá Hasta un pick 35 O algo así Podría andar Podría ser Más abajo de esto No sé si Bronny querrá Leicard después En segunda ronda Tiene un pick 55 En este caso Con ese pick Digamos Si Bronny quiere Estar en Lakers Y sale todo De esa manera Bueno Con ese pick 55 Capaz que puede ser Una situación a tener en cuenta No lo sé Pero Será interesante la verdad Será interesante Ver qué pasa con Bronny Finalmente Y quién se lo termina quedando Y después en este En este artículo También hablaban de San Antonio San Antonio sería una barbaridad Si se llevan a Bronny Y a Lebron Sería una barbaridad realmente Pero bueno Habrá que ver Lo que sí Esto cambia un poquito La dinámica Evidentemente Cambia un poquito La dinámica De la situación De De Bronny De Lebron De Leikert De Draft De todo La verdad Vamos a ver las próximas semanas Qué termina pasando Con toda esta cuestión Y qué termina siendo Del futuro de Bronny Y de Lebron En particular Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción Campanita, ayuda De verdad un montón Eso muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima Y que mi Y inaccurate T Gracias por ver el video